Esta línea tiene la diferencia de términos, el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, gracias por llamar. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Carlos, creo que estabas en línea escuchando algunos de mis títulos. No sé. Sí, sí, estaba escuchando. Bueno. Es verdad, es verdad, 40 años de democracia y siempre la Cámara Alta fue dominada por el justicialismo. Me parece que lo de ayer fue un hecho que está marcando de alguna manera que la vicepresidenta de la República no tiene el mismo poder que pudo ostentar en otras épocas. O sea que no solo hay un pato rengo que es Alberto Fernández, sino que hay una pata renga también. Sí, yo creo que en su propia casa el hecho de no poder reunir con él está hablando, está dando un mensaje muy claro de que sería dificultad de política. O sea, la Argentina es un poco más que la provincia de Buenos Aires y me parece que hay un país federal y justicialista que empieza a mirar a diferentes rumbos, ¿no? Me parece que no está solamente fijada la vista en una sola persona. Como los tiburones, los gobernadores huelen sangre. Y yo creo que de alguna manera eso está pasando, ¿no? O sea, me parece que empieza a haber olor a cala. Y cuando hay olor a cala en política es que te acompañe hasta la puerta del cementerio, pero al cementerio no entra. Claro, correcto. Bueno, esto lo hemos visto a lo largo de la historia, no tan reciente también, con algunos multimedios, ¿no es cierto? Y yo creo que es así. Yo creo que, no, no, digamos, es como que sí, todo y todo se repite. Yo escuchaba hoy el discurso del ministro de Economía y, digamos, son historias que ya la vivimos, ¿no? O sea, yo recuerdo años 88, 89, cuando esto mismo que dijo hoy Sergio Massa con respecto a la oposición, el radicalismo lo desea con respecto a Cavallo y a Guido Itela, ¿no? Que después fue el canciller de Menem y Cavallo fue primero canciller y después el ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem. Son historias que lamentablemente no innovamos, siempre repetimos, me parece que seguimos repitiendo siempre lo mismo. Hoy lo de Sergio Massa creo que fundamentalmente está tratando de ver de todas maneras cómo sale de este incertidumbre que se está viviendo donde cuando el dólar se empieza a disparar, empieza a hacer estragos en la política argentina porque cuando el dólar está en la tapa de los medios de comunicación, indudablemente genera serios problemas porque eso repercute rápidamente en los precios y automáticamente en el aumento de inflación. Me parece que ese gran desafío que tiene Sergio Massa tratando de, digamos, de generar una idea que fue que gracias a él este gobierno termina porque él puso el cuerpo, agarró esta papa caliente y se hizo cargo, pero eso, digamos, puede tener un denominador cercano que es lo que Macri llama el círculo rojo. Esto no le está llegando al resto de la población porque la población hoy, cada día, cada mes que pasa le está costando más llegar a fin de mes. Y este me parece que es el verdadero desafío que tiene Sergio Massa y lo que está tratando es de correrlo de la agenda mediática y tratar de poner números que puedan acompañar como que la gestión de él es exitosa. Son estrategias políticas, obviamente. Hay que ver si le alcanza. Yo veo un escenario muy complicado porque aparte hay otro hecho que está instalado en el cual Argentina está a escasos de reservas, empieza a tener problemas con las reservas, estaría, digamos, tratando de cerrar el acuerdo hoy, al menos, no sé, había alguna declaración, tuve un día bastante agitado hoy de reuniones, pero en el cual el FMI estaría autorizando a que se pague con Juárez. Así es, lo dije en apertura, exactamente. Hubo una vocera del fondo, dijo que se sigue negociando, que no hay plazo, pero que Argentina cumplió con los últimos pagos y que también pueden pagar, y yo decía medio recién, en la apertura, y lónicamente con Joan, con lo que sea, paguen con lo que tengan, con Petrorrupias, lo que tengan, pero paguen, ¿no? Bueno, yo creo que ahí estás dando también algún grado de certeza de lo que dijo el fondo, que todavía el acuerdo no está cerrado, que están negociando. La versión que nosotros teníamos es que el acuerdo estaba pronto a cerrarse. Digo, me parece que empieza a haber algunas certezas en un grado de incertidumbre, que es lógico, cuando hay incertidumbre, lo primero que se mueve en la Argentina es el dólar. Y en el momento que se mueve el dólar, la política empieza a temblar. Y fundamentalmente los oficialismos de turno tiemblan. Esto es historia. ¿Por qué? Porque automáticamente ese dólar blue, que todos los gobiernos de turno dicen cuando se mueve que es muy chiquito y que no tiene ningún tipo de injerencia, sabemos todos perfectamente en los últimos 50 años, cuando eso pasa, eso se traslada automáticamente a los precios. Y cuando se trasladan los precios, el crecimiento inflacionario es el paso que sigue, ¿no? Lo va sirviendo en los próximos meses. Y este es el desafío que hoy tiene el precandidato Sergio Massa para agosto de este año, ¿no? Bueno, ¿y qué hay de la oposición? Yo te diría que con la oposición... Mira, hay un dato, Mario, que me parece que quiero ser lo suficientemente claro con esto. Desde que se instauró las internas abiertas y simultáneas, esta es la primera vez que hay una competencia electoral genuina, y en este caso se da en Junto por el Cambio. Yo te diría que es lo más parecido a otra gran interna que tuvo la política argentina, que fue en el año 88, dentro del partido justicialista, entre Carlos Menem y Antonio Rofiero. Acá lo que está en juego es el poder. Y cuando está en juego el poder, surgen las diferencias, y es bastante lógico que es lo que está pasando entre Patricia Bruno y Giorgio Rodríguez. Acá y en cualquier país del mundo, digamos, en cualquier interna, suceden estas cosas. Yo creo que lo peor que le pasó a Juntos por el Cambio, ya pasó, que fue la derrota electoral del 2015, perdón, del 2019, cuando Mauricio Macri no pudo ser electo, y todas las especulaciones era que en ese momento Cambiemos se rompía. Y Cambiemos no se rompió. Lo que yo digo es que estas diferencias son realidades, hay diferencias profundas fundamentalmente en el armado y estrategias electorales. O sea, yo creo que acá veo dos estrategias totalmente diferentes. La de Patricia Bruno es una estrategia que apunta específicamente a la interna abierta y simultánea. Y la estrategia, o sea, que ella está planteando que todavía no es candidata, es precandidata. Ajá. Y Horacio Rodríguez Larreta directamente su estrategia apuntó ya como candidato, ya le está planteando octubre de este año, elección general. Y esto se vio claro en el medio del proceso electoral de la provincia de Córdoba para su elección de gobernador. Recordemos que Córdoba es la segunda provincia cuantitativamente el número de votantes más importante del país, y en el cual en ese momento Rodríguez Larreta y Gengardo Morales plantearon la ampliación, Martín Lustó, la ampliación de Juntos por el Cambio, hacer un frente de frente. Fue tal la convulsión que se generó en ese frente que automáticamente Rodríguez Larreta tuvo que retroceder y tuvo que halconizar su discurso. O sea, se dio cuenta que era una estrategia que lo estaba llevando a la derrota. Y ahí que tuvo que hacer un cambio, te diría, muy importante, y empezar a pensar que él todavía no es candidato, es precandidato. Tiene que pasar este tamiz del 13 de agosto para poder llegar a ser candidato a presidente de la República. Esto me parece que es, obviamente, convulsionante, hay diferencias, pero vuelvo a repetir, si no se rompió en la derrota del 19, yo te diría, estando cercanos o con posibilidad de cierta, de ser gobierno el 10 de diciembre, y asumir el 10 de diciembre del 2021, yo te diría que van a encontrar y van a... todos los mecanismos necesarios para poder consensuar y el que gana gobernará y el que pierde acompañará. Me parece que yo no veo mayores conflictividades a pesar de todo lo que se dice. Porque el poder es en lo que está en juego, Mario. Carlos, este fin de semana Santa Fe va a ser también clave, por lo menos desde el punto de vista de las expectativas, no solamente del resultado. Yo creo que, obviamente, Santa Fe es una de las provincias importantes de la Argentina. Creo que la definición pasa por puntos por el cambio, si es Maxi Pujaro o Carolina Lozada, pero a nivel provincial me parece que es un paso donde junto por el cambio está muy cómodo, ¿no? O sea, con respecto al justicialismo. Veo que en eso hay una... Me parece que la diferencia está marcada, lo que sí creo que hay una paridad muy importante entre dos de los tres principales, tres candidatos de Juntos por el Cambio. Hay encuestas que están hablando de Pujaro adelante, hay otras encuestas que están hablando de Carolina Lozada, pero lo que está claro es que ahí... La definición pasa por ahí, es muy difícil, porque según las encuestas las diferencias son mínimas. Me parece que podría haber algún tipo de diferencia a favor de Pujaro por el desarrollo territorial que puede tener en distintos distritos electorales de la provincia, pero digo, sería muy cauto, yo soy muy cauto, me parece que son elecciones internas que están totalmente abiertas. Bueno, el gran interrogante no es... Sí, sí. No, saber, más que va a pasar el 13, como pasó en el 19, ¿qué va a pasar el 14? Ah, bueno, obviamente. Ese es el tema, ¿eh? En principio voy a festejar mi cumpleaños, el 14 de vosotros. ¡Opa! Bueno, Carlos, te agradezco mucho estos minutos, sos muy, pero muy amable, como de costumbre. Gracias, Mario, abrazo grande y termina bien la noche. Bueno, igualmente. Ahí estaba el analista político, Carlos Germano.